Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí Hinchas Grandos y vamos a enseñar otro nuevo episodio con Sparky de GTA Online. Bien chicos, vamos a intentar nuevamente esta misión. Hemos pasado grandes problemas con ella, pero vamos a lograrlo. ¿Sálvate el vídeo? ¿El vídeo? Y ahora la plata, la money, show me the money. Exacto, no artillero, artillero. Tierra, tierra, está perfecto. 135 bajó la weá. Qué weá más, ya está bien. Qué cagona. Nivel 6 weá. Donde iría el 5%, weá. Jejují, weán. Jejují, weán. Pero, ¿no era como máximo nivel 12 weán para poder hacer misiones? Ah, mira, espera que el miembro termine la presentación del tablón de planificación del golpe. El tipo está viendo el vídeo. Porque es la única, porque es la primera vez que ve el golpe. Jejje, yo le he visto creo que 500 veces. Ya, vamos. Ya, ya. Si se pone a quejarse por la plata, se puede ir a la shield. Porque ese tipo te apuesto que nos va a juzgar la jugada del millón de dólares, weón. Para asistarse. Tuve el Z-Type. Listo. Hermano, por favor. Soy súper maricón. Mira, teníte mi diálogo. Oh, jorís rubio. Sí, el prisma. Soy Justin Bieber. Jajajaja. Homosexualidad. Jajaja. ¿En qué, weón? Vos, que se pueden ganar 135 mil dólares, weón. Ya está mi pinche, weón. Ya, vamos. Me encanta este alto, weón. En serio. El Z-Type es increíble, weón. Me encanta el Z-Type. ¿Qué, weón? Yo también choqué. Pasaste, weón. Pasaste tú por el frente de mí y choqué, weón. Para donde te pillaste. Pero, weón, tú estás con retraso mental, parece. Porque, weón, es muy lejos, weón. Para donde te pillaste, weón. No. Ahí me estás chocando, weón. Ahí me estás chocando, weón. Tú estás terrible y duro, weón. jajaja es un auto antiguo, es un auto clásico, que que estará ahí weón ah? que se va hablando? se va hablando, camina se vive rápido weón mi auto? ah? ah que pasa, ¿por qué? te fuiste con toda una weón oh weón, leyes de mierda Ya, ¿por qué dispara ahí, güey? ¿Por qué no han picado? ¿Ah? No me da pichín ni una rueda si no me amara mucho en llegar Allá no es viejo, ¿eh? Viejo es para allá Yo tengo la confianza en ti ¿Estás malo con este Type One? ¿Qué? ¿Los bots pide? Si, más que sí, pero ese es el mejor auto ¿Ah? ¿Ah? No, pero 5 eso y los voto después Jajaja los votos Pero tienes que gastarte como 500.000 en una guitarra más o menos Y después los votos Ya, y después los votas y ya, me parece perfecto Puto en culia Ah, choqué como 100 veces Yo creo que yo voy a llegar al pibetecón Si, porque mi auto casi explota No, que el Z-Type es muy buen auto Eso es lo que pasa Yo por eso decía que raro que yo no vea mi Z-Type ¿Por qué no lo veo? Y resulta que me lo habían destruido Y el seguro no me lo había devuelto porque no lo había pedido Este es uno de los autos que más me gusta Más encima tiene blindadas las llantas Estoy atrapado aquí Ya llegué ya prácticamente Estoy ya 2 minutos de llegar Oh, me di vuelta ween Esto me jugó un contratiempo No, casi me di vuelta Lo que le falta es robar un auto y que saliera el hueón de la casa ¿Cómo huevo? Es que si uno se roba un auto que está en el estacionamiento de una casa Y saliera alguien de la casa Ah, a echarte la foca O llamar a los pacos Claro Si po Igual que los helipuertos Te vayan a ver helipuertos en los edificios No te digo que en todos Pero en los más facales po Si o no Si o no No, si hay varias cosas que habían que mejorar ween Y va a salir Mafia 3, ¿pues sabés? ¿Eh? No va a salir Si, va a salir Mafia 3 Pero en el 2016 todavía Pero va a salir ¿Dónde vienen estos hueónes? ¿Vienen ahí? No sé Yo ya llegué Es el camino Me van a pasar Este auto es la raja No me puede gustar tanto El otro Quiero evitar los otros hueón Ya tengo plata Yo ya estoy de acá Ahí vienen juntitos Ellos sí No pero tú venís con Tú venís Adelante Te van a pasar weón Te diste de vuelta conchito Vaya que anda weón Es parque culeado Es que mi auto se choco y desbuqueo Jajaja Mi auto se choco Jajaja Quivo buqueado Quivo como arriba de una De una montañita y lo que nos lleve No sé parque culeo Yo dudo tu habilidad weón Dos nubes me ganaron weón Parque culeo Me defrauda weón Manchino ese auto es terrible y feo weón El de ellos no vale más de cien mil dólares weón Ese auto que tiene Estáis viendo en el que yo llevo weón Te voy a mostrar en el que yo vengo Jajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajaja ¿Qué hizo? Verás? Ticni buen Ticni buen Ticni buen El de ellos Que nos rodeamos weón ahí El de ellos viene caminando Ya, súbanse Sparque sube Mira, ween, haciendo maldades al tiro, ween No fue mi auto, ¿no? Tuve que lo que se me ha dado a los fiestros ¿Qué? ¿Por qué ha sido eso? ¿Qué, ween? Aquí lo vi ¿Qué? ¿Qué culé, ween? ¿Por qué ha sido eso con mi auto, ween? No entiendo, ween Le disparé al miro y el tuyo estaba al lado ¿Por qué ahora es tan malo con mi auto, ween? Mi auto es bacano, ween Ya, acuérdate Primero, a la gente que está arriba del techo, ween Ok Esos, ween, son los que más molestan, ween Pero maneja bien, ¿sí, ween? Estoy manejando bien, Sparky, no te critiquís, por favor Estoy manejando bien, y de repente también manejé bien Es que vos sos muy enojoso, ¿no? Yo no soy enojoso, Sparky, estoy feliz de la vida Vos vas a ganar 735 mil, ween Te vas a ganar, hermano, hay un Niel 6 Eso es lo que tengo, eso es lo que tengo miedo, ween Es el único miedo que tengo, ween Ok, salto uno, ahí va a saltar el otro Falta que no se va a abrir para caída, ween Hizo reír, tengo que estar solo, ween Como el ween, ¿te acordás? El otro ween, y le hice de pasar ¿No la puedo cerrar? Mueve de izquierda para derecha, man Ahí está, ahí se cerró Se abrió Y ahí se cerró Entonces me voy a poner para este lado Para que cuando vengan los autos tú te lo de chif Me da risa, ween No sé por qué me da risa, ween Ya es para aquí Estamos listos Es más, si te quedas allá abajo Y yo apuntando para allá No, porque me atacan, ween No, no, no Si, mira, si lo que pasó delante fue que, mira Por quedarnos, por no matar a esos tipos que estaban en el techo, ween Cagamos En el capítulo anterior Ahí volaron la cuestión, ya Ahora Mira, están en el techo, ahí están, mirad ¿Los veis? Ahí están, mirad Ahí están No los veían abajo, ween No tengo ángulo, no tengo ángulo Ya, que voy a salir Ahí voy, ahí voy Dispara ahí al lado Abajo, mira, abajo tuyo, abajo, abajo, abajo Tengo ángulo para ese Ween, ahí, mira, ahí al lado tuyo No tenía ángulo, sí tenía ángulo, ahí están Ya te diste Ya, mira, ahora hay uno en el techo Hay uno en el techo Creo que hay algo por el... A ver, no No lo veo No sé de dónde está disparando, ween No sé de dónde No tengo ángulo Ween, espérate, tranquilo, yo te voy a dar el ángulo ahora Ahí te voy a dar el ángulo, ya, ween Buenas, parque, ahí está la onda, ahí está, bueno, estamos perfecto Ya, helicóptero Helicóptero, helicóptero, helicóptero Eso, échate sus guardas del techo, mientras que yo voy subiendo Ya no tengo ángulo, ya no tengo Ya, no importa, si el helicóptero es más importante en este momento Ahí viene un helicóptero Echatelo Ya te lo echaste, ween No, así ya te lo echaste Sí, pero baja, ween Voy a bajar ahora para que le diga los ween que están en el techo Tranquilo, voy a darte el ángulo más posible, el mayor ángulo posible Echate el auto Ya, perfecto, ahora Hay ween en tierra todavía Hay un ween por ahí No lo veo, ween Está ahí abajo Espérate, voy a voltear el ángulo para que veas si deis para allá Ahí en el techo Ahí está, ¿lo veis? Está en el techo, ahí está Espérate, yo no veo Ya, yo no veo Helicóptero, helicóptero, espérate, vamos a ir arriba Espérate, te voy a dar el ángulo al tiro Ahí está Dale Buena, perfecto Ahora vamos a bajar Perfecto, Sparky, estamos bien Ahora te voy a dar este ángulo, ¿ya? No tengo ángulo Tenemos ween abajo Espérate, tranquilo Ahí te voy a dar ángulo, tranquilo Ahí te voy a dar ¿Ya veis el ween? No, no tengo ángulo Voy a bajar, voy a bajar, tranquilo Voy a bajar, voy a bajar Ya, perfecto Espérate, voy a cambiar de ángulo Un segundo Perfecto, nos queda uno ¿Dónde está? ¿Lo veis? Ah, helicóptero Espérate, helicóptero, helicóptero Tenemos dos helicópteros Échate a uno primero lo más rápido posible Porque vienen juntos Te voy a dar ángulo, no tengo nada Te voy a dar ángulo, tranquilo Ahí viene Ahí viene Ya, el otro ¿Te lo echaste? Sí, ya Voy, 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 tranquilo Ya, te voy a subir Te voy a dar ángulo ¿Te lo echaste? Listo, listo Voy, voy Mato el conductor en vez de matar el helicóptero Buena, buena, buena Ya Ahora tenemos uno acá abajo ¿Lo veis? Te voy a dar el ángulo Espérate, te voy a dar el ángulo Ya, perfecto Arriba del techo Voy a ir al techo Ahí tenéis uno cuadrado, mira ¿Qué está haciendo tuyo? No lo veo, no veo Helicóptero, vamos por el helicóptero Helicóptero, espérate Primero helicóptero, eso es lo más importante Ya, dale Ángulo, ángulo Listo, 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 listo Puta, ¿cómo te estrellas con el... No me hizo daño, no me hizo nada Tranquilo, ahí viene el otro ya Dale Me hizo un poquito de daño Listo, 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 listo Ya, tranquilo, voy ¿Cómo te estrellas con el... Disculpa, bueno, el buen se estrelló contra mí Queda, ahí voy, voy bajando Despegan todo el ángulo posible Oh, sube, sube, sube Están disparando, atrás de nosotros ¿Veis algo? Acá abajo Quedate quietito, es que no veo donde... Estoy quietito, vos lo llevas, pero... Sí, lo veo, no sé dónde están Ahí está Ahí vienen autos, vienen justo en tu ángulo Es que esto no... Tengo que estar más cerca, no puedo estar tan lejos Está bien, me voy a acercar, pero espérate Te voy a dar el ángulo Sí, sí, uno menos Quiero los techos, por favor Los techos, vamos a los techos, entonces Vamos a los techos Te voy a dar los ángulos también No sé dónde están exactamente, pero tenís que buscarlos Quiero, ¿qué? Chucha, espérate, te quité el ángulo Voy a darte el ángulo de nuevo ¿Te querías echar a los autos? Guárdate los techos, guárdate los techos Los techos nos están atacando Techo, techo, techo Tengo ángulo de nada Me gané un premio Club de alto vuelo, güey Ya, pero... Pero, güey, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, ahí va Güey, techo, por favor, techo, techo Pero no, no veo nada Abajo, tú, yo mira abajo Voy a darme la vuelta Te voy a poner el ángulo, ya Ahí estáis con el ángulo, güey No, no hay distancia Voy, voy, voy Me voy a acercar lo más posible Necesito techo, techo Sí, pero no tengo distancia para disparar Ahí abajo hay dos, mira, ahí abajo hay dos En el techo Sí, tranquilo Ya, voy a darme la vuelta Entonces necesito que techi al otro techo Ya, pero no los veo ahora Abajo tenemos uno, abajo tenemos uno, mira, allá De frente a tuyo No los veo, no los veo No los veo Tranquilo, voy a subir, voy a subir Me están disparando Tenemos problemas ahí Houston, espérate Voy a darme la vuelta Y te voy a dar ángulo Si los del techo son los más complicados Ahí voy Voy, voy Busca Ya, ya está Parque ya está Parque ya está Tranquilo Ahí está ya, baja, baja Sí, tranquilo, tranquilo Voy a hacerla bien ya Porque no quiero hacerla mal Voy a hacerla lo más lento posible Lo mejor posible Lo malo que es porque el reno es un poco Como que desnivelado Pero bueno Tranquilo Que no toque el agua Tranquilo, tranquilo No va a tocar el agua Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, pero esperense por favor Ya, estamos bien Sí, estamos bien Que se sube el hueón Se dan la vuelta y va a morir Se dan la vuelta y va a morir No, no, no No No, 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 no La hélice, la hélice Puta que es hueón Se subió uno o no Están todos, ¿no? No ¿Cuánto se mataste? Ya, no lo maté yo Él se mató solo, hueón A mí me salió Vincenzo Podó A no sé quién Bueno, hueón Le dije que no Diez veces No, no, no ¿Cómo te vas a meter Al helicóptero, hueón En un lugar donde la hélice Te va a tocar? Ya ¿Dónde está, hueón? No sé, hueón Deja de Falta Ahí viene, ahí viene Subete, subete, subete Subete, subete No, no, no Subete, subete Subete, por favor Pero falta alguien, hueón Se está subiendo, hueón No Se está subiendo Tranquilo, hueón Es que es peligrosísimo eso Porque Te agarra la hélice Como a este imbécil Que la agarra la hélice Wow, el helicóptero es hueón Ayúdame, Sparky Yo no tengo para disparar ¿No tiene edificción? No, yo no estoy disparando Me cambiaron de puesto No, hueón Necesito que No, hueón Nos van a matar Siga la pala Bro, ¿qué está intentando hacer? No Puta la hueá, hueón No 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 puedo creerlo, hueón No puedo creerlo Porque ¿Por qué no? ¿Ah? No No puedo creerlo No puedo creerlo Chicos esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten bajo el Y saben que bajo mi banner Hay un link que dice Únense a TGN Y le hacen click Se van a la página de ellos Simplemente le envían un correo Esperen que lo acepten Si es que lo aceptan Y si fuera el caso Le dan contrato No lo firmen inmediatamente Y vean que realmente están seguros De lo que están buscando Eso chicos cuídense Nos vemos en un próximo episodio ¡Suscríbete!